Mira, ¡ay! ¡Con la pila puesta! ¡Eve! ¡V! ¡Eve! ¡Eve! ¡V! ¡A la ley, a la ley! ¡A la ley, a la ley! ¡A la ley, a la ley! ¡A la ley, a la ley, a la ley! ¡A la ley, a la ley! ¡A la ley, a la ley, a la ley! ¡A la ley, a la ley, a la ley! ¡A la ley, a la ley, a la ley! Gracias.